Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un recorrido por Bodega Ahorrera. Quiero que se queden junto conmigo hasta el final de este video para estar checando los precios que nos ofrece aquí la tienda. No se diga más y vamos a empezar con este recorrido. Bueno, primero que nada, aquí empezando, estoy viendo lo que es las pastas. Están al 2 por 15 pesos de esta marca, amigos. Esta creo que es de trigo, si no estoy mal, ¿verdad? Y esta pues es la normal. Es para hacer espagueti y es de 220 gramos cada bolsita. Y este que está por acá es un caldo de pollo. Viene así en cajita. Super precio, dice ahí, contiene 10 cubos. ¿Cómo ven el precio? Este que está por acá es un refresco Mundet. Es de 2 litros y su costo es de 20 pesos con 50 centavos. Por acá más adelante me encontré con esta lavadora. La lavadora es de 13 kilos y ahora está en 4,290 pesos, amigos. Por acá está esta estufa en 9,990 pesos y es de este modelo. Más adelante está lo que es este refri en 8,290 pesos. Es un refrigerador básico y chico. De este lado me encuentro con estos juguitos. Están al 5,390 pesos para los lonches de los niños. Tiene aquí 237 mililitros. Ahora por este lado me encuentro con estas marías azucaradas de 120 gramos en tan solo 10 pesitos. Ya saben, para el cafecito en las noches. Bueno, con este calor no sé, ¿verdad? Pero bueno, están baratas las galletas. Por acá con el emperador combinado está a 8 pesitos. Estas galletitas también sería, bueno, estaría bueno para los lonches de los niños. Puede ser, no sé. Solamente es una opción. Ahora por acá de este lado está lo que es la Nutrileche de 1,5 de antes 33 pesos, ahora 28. ¿Cómo ven el precio? De este lado están lo que son estas galletas ricanelas de la marca Gamesa clásicas en 10 pesos, amigos. ¿Cómo les parece ese precio? Yo digo que está bien, ¿no? Ahora por este lado me encuentro con este café. Es Nescafé Dolca. Es de 400 gramos. Y su precio es de 155 pesos, amigos. Es Nescafé Dolca. ¿Cómo ven? Ahora de este lado está lo que es el azúcar de la marca de la tienda. Es azúcar estándar de 1 kilo de la marca Horrera. Está en 25,50 centavos. Ahora vamos a seguir continuando con el recorrido. Acá por este lado está lo que es el cereal con Flex. Es de, a ver, por aquí lo acerco, 530 gramos. Y su costo ahora es de 44 pesos. Antes costaba 52. Bueno, vamos a continuar. Esto sí me sorprendió, amigos. Lo que es esta bolsita de harina para hacer hot cakes de 800 gramos. Su costo es ahorita de 20 pesos. Pero ojo, yo los he visto hasta más caros. Hasta 40 pesos, amigos. Ahorita, la verdad, no sé por qué, pero está barato. Pero bueno, acá de este lado está la Carnation. De 720 gramos, me parece. En 42 pesos. Ahora aquí nos encontramos con las galletas marías de 3 paquetitos. O sea, un paquete trae 3 paquetitos. Y su costo es de 39 pesos. Como ven los precios aquí en Bode Gorrera. Ahora de este lado, este cereal es nuevo porque yo no lo había visto. De esta marca. Este cereal es rosado y dice Barbie. Pero es de esa marca. Es de 470 gramos. Y su costo es de 45 pesos. Ahora de este lado está también este cereal azucaradas. Es de 750 gramos. Y su costo ahorita está al 2 por 75 pesos. Son cereales económicos. Como ven. Ahora vamos a seguir ahorita para este calor, amigos. Vamos a agarrar este Gatorade. Estaría muy bien tomárnoslos bien, pero bien fríos. Es de 750 mililitros. Y ahorita en bodega está al 2 por 30 pesos. Ahora de este lado está el huevo de esta marca del Calvario. Está ahorita en 83 pesos con 50 centavos. La de 30 piezas. Ahora vamos por el aceite. El aceite sigue siendo su costo en 35 pesos una pieza. Ahora 2 por 65 pesos. Como ven. Ahora de este lado está este aceite de gran tradición. 2 por 72 pesos. Dice aquí. Aquí les acerco. O una pieza en 38 pesos. Por acá está lo que es el Nutrioli de 946 mililitros. Y su costo solo es de 49 pesos. O dos piezas por 88 pesos. Miren. Aquí está el de bodega que les comentaba. Dos por 65 pesos. O una pieza 35 pesos. Ahí está. Sí. ¡Vamos allá! hoteleras no sé cómo le llamen ustedes está aquí en bodega horrera en un peso con 30 centavos súper económico la verdad y de este lado no debe faltar el tomate para las comidas el tomate te voy a fijar en cuánto está su precio de antes 21.50 ahora 13 pesos con 90 centavos también la cebolla está por aquí lo tal les muestro el precio aquí en bodega horrera ahorita está en 13 pesos con 90 centavos la cebolla ahora vamos a continuar por acá estas ricas manzanas hoy estamos a checar el precio también esta bolsita este creo que la venden por kilo está en 34 90 ahora por este lado les voy a mostrar las paletas de hielo que es de verdad muy recomendable para ahorita para esta época de calor horriblemente pero bueno les voy a mostrar los precios aquí hay unos más económicos otros más caritos pero todo depende de cada quien aquí estas paletas minis almendras está esto dice que están rebaja en 120 este está está en 118 pesos el mordisco en 64 pesos esta nieve en 57 pesos porque está rebajado antes costaba 67 10 dice ahí o también dos piezas por 113 pesos todo depende de los sabores ese es su costo este que está por aquí de m&m en 100 pesos costaba ahora 80 pesos y así amigos ahora por acá está este cereal nesquid de 650 gramos ese tiene un costo ahorita de 54 pesos antes costaba 73 con 50 ahora por acá de este lado están las yomi lala para los niños y ahorita este tiene un costo de 4 piezas por 25 pesos como les está apareciendo los precios de aquí de bodega horrera me gustaría que me comentara saque abejito en los comentarios tu opinión sobre los precios de aquí de bodega horrera amigos no me había dado cuenta pero miren chequen este precio está tan sólo 10 pesitos esta cajita de cómo se llama de bonais de bonais de los chicos en 10 pesitos eso sin duda alguna van a desaparecer con este calor que hay y ya por último amigos les muestro estos pasteles que venden aquí en bodega horrera en 75 pesos ya que se acerca el día del padre aquí está por si le quieres dar un detallito a tu papá pues bueno amigos esto sería todo espero les haya gustado y nos vemos para un próximo vídeo un próximo vídeo